Y por qué pensás que sigue teniendo esta vigencia el programa y el enganche, sobre todo, más allá del número del rating, ¿no? Porque la gente está enloquecida, es tema de conversación en todos lados, Gran Hermano y todo el mundo conoce a los personajes. Yo creo que la viralización hoy es muchísimo más intensa y rápida, los pibes crecen en seguidores de manera exponencial, y aparte hay un laburo tremendo que hacen los periodistas y que hace hasta la propia gente, que es ir para atrás en las cuentas de los pibes, saber qué ponían, qué decían, qué hacían, porque ninguno de los que entró pensó que iba a haber esa especie de flashback de ir a ver lo que ponían antes. Entonces, también encontrás que un personaje que adentro está contando una cosa, hace dos años pensaba lo contrario. Y eso está bueno, me parece que todo eso es un gran condimento, que estén vivos las 24 horas por Pluto TV, genial. Tremendo. Y tenés acceso todo el tiempo a ver lo que están haciendo. Me parece que es poder espiar la vida de la gente legal. Legalmente, claro. Y avalado también por los que participan, ¿no? Eso te quería preguntar, ya que dijiste lo de las 24 horas. Vos lo podés explicar mejor que yo, que estuviste adentro del programa. ¿Por qué Telefe corta en algún momento, o Pluto en este caso, la señal? Por ejemplo, está pasando algo, te cortan, pum. ¿Por qué evitan ciertos temas en las galas? Bien, te voy a dar una respuesta de televidente o de alguien del medio, pero desde afuera. ¿Por qué? Porque cuando lo hacía yo, la empresa tenía otros dueños, digamos. Entonces debe haber diferentes políticas, supongo, de políticas de comunicación de las diferentes corporaciones. Yo creo que hay temas que son muy complejos y que a veces cuando se detecta, y esto es una opinión personal, ¿eh? Que cuando un participante está por mandarse una, queda expuesta toda una compañía. Entonces, yo creo que ahí, tuc, ¿viste? Tapan. Porque después lo que te viene es una avalancha de... A ver, voy a un tema... ¿Cómo abaraste eso? Claro, vos lo pusiste al aire. Hay una responsabilidad que pobre, ¿no? Pero bueno, es parte del formato. Te pongo de ejemplo uno más light, por ahí, de los temas que hay adentro de la casa, porque hubo acoso, hubo de todo. Bueno, Telefe elige a una diputada, una exdiputada, entra a la diputada. Obviamente saben qué connotación política va a tener, que hay otros que no la tienen, que esa persona estuvo investigada por ciertos delitos o presuntos delitos. Eso es tema, obviamente va a ser tema, porque por algo la eligieron a la chica. Ahora, después en las galas eso no pasa. Sí pasan todos los otros programas. Eso también está un poco... No sé si estudiado, pergeniado, elegido. Yo creo que también debe haber alguna cuestión de, con ese material, poder procesarlo, editarlo y armarlo para la gala, para los debates, y no que se tire en el vivo y pase por ahí. Claro. Quizás tiene que ver con eso también. Una vez un productor muy importante de ese formato me dijo, nosotros elegimos qué cuentito queremos presentar de cada participante. O sea, participante A es esto, participante B es esto. Después cuando salen cuentan todo también, que es parte de la gracia, poder preguntarle otras cosas que en el encierro no se pudo.